Bueno, buenos días señores y señoras. Voy a hablar lo más corto posible. Se lo agradecemos todos. Quiso hablar en inglés porque hablo solo un poco de español, pero como veo muchos no hablan inglés. Yo voy a hablar un poco de CIOX, algo en español, y si me faltan las palabras, algo en inglés. Hablamos sobre el tratamiento previo del retiro. Bien, y quiero explicar un poco qué pasó en Alemania. En Alemania la incineración es ahora mismo, en este día, el sistema normal. Está prohibido, debe tener residuos que tienen más que 5% de materia orgánica desde el año 2005. Pirólisis y plasma no tienen importancia en Alemania. ¿Está prohibido el vertedero? ¿Por qué? Preguntamos por qué. Hemos instalado un estándar enorme para construir vertederos con dobles sistemas de impermeabilización, con aprovechamiento de gas y con el tratamiento de agua hasta ultraosmosis, pero todavía no es perfecto porque no aprovechamos los recursos y las emisiones siguen siendo altas, porque en el momento de verter los residuos tenemos emisiones de metano y no sabemos cuánto tiempo duran los sistemas de impermeabilización. Bueno, ustedes lo entienden, ¿no? ¿Qué quiero decir? Es muy complicado. Aparte de eso, un vertedero bien hecho cuesta más o menos 120 euros por tonelada en Alemania. Eso es más que cuesta un proceso de incineración y más que un proceso de pretratamiento. Entonces, ¿por qué verter? Eso no tiene sentido. Por eso, prohibir verter los residuos. Hemos ahorrado mucho en emisiones, las emisiones de los vertederos. Y luego, como tenemos mucha materia orgánica en los residuos, hemos sustituido la emisión de CO2 producida por materia fósil. Con vista atrás, podemos ver el desarrollo de los distintos sistemas de tratamiento, la incineración, de muy mal estándar, de muy mala calidad. Tenían 46 plantas en el año 84. Y hoy tenemos 72, también en el año 2016, 72 plantas de incineración con un estándar de emisiones fabuloso, con un déficit de aprovechamiento de la energía. Entonces, el rendimiento de la energía, la eficiencia todavía es no como lo queremos. Pero a Olesis ya no tenemos más. Tenemos muchas plantas de tratamiento previo del proceso de incineración o solo para recuperar materia, para reciclar. Y el vertederos, ahora tenemos más o menos 120 vertederos, lo necesitamos para materia no orgánica. Entonces, en el momento cuando cerramos un vertederos, hay que mantener más o menos el lugar para aprovecharlo después para otros propósitos, para residuos con poca materia orgánica. Este sistema de recogida no se ha cambiado durante muchos años. Lo interesante es, si vemos a la izquierda, la biomasa, recogida selectiva, recogida selectiva, eso es obligatorio en Alemania para todas las provincias. A partir de este año es obligatorio. La selección de papel y vídeo, eso es antiguo, eso ya tenemos más que 30 años, eso no tiene nada, no tiene mucho de hacer con el sistema de embalaje, pero eso siempre funcionaba, pero ahora está integrado en el sistema de embalaje. Y aquí hablamos del embalaje, el amarillo, el sistema amarillo y luego el resto. Lo interesante es el sistema amarillo. Ese sistema no es oficial, es un sistema privado y lo era en Alemania desde el año 91 hasta el año 98. No había competiciones oficiales, no había open tender, como dice el inglés, no había... Entonces, era muy interesante tener un monopolio, era un monopolio para ganar dinero. Se ganó muchísimo dinero en este y ahora no tenemos un monopolio, ahora tenemos más o menos 12 sistemas, es un oligopolio, como dice la prensa. Entonces, sigue siendo un sistema interesante. Y cuando decimos hoy, que el tratamiento de residuos cuesta menos porque hay menos materia para tratar, es por el sistema de embalaje, el ciudadano paga de otra forma, no paga para el proceso de tratamiento de residuos, paga cuando compra sus productos y no nota cuánto paga. Pero eso no es mi tema, mi tema es distinto. Después de estos sistemas de recogida selectiva, todavía tenemos en Alemania una composición de los residuos sólidos, como lo vemos aquí, biomasa, todavía, es papel, también es biomasa, 55 por 100 en los residuos que se quedan. Eso es interesante, no se puede creer, porque en Alemania el ciudadano produce más o menos 120 kilos de materia orgánica que recogimos de manera selectiva. Todavía se quedan los 55 por 100 de biomasa, de plástico, plástico 15 por 100, metal hasta 4, normalmente son un poco menos. Pero lo interesante es la biomasa. Y si hablamos ahora de esa composición y del valor que tiene ese residuo, el valor más grande es la biomasa, porque eso es un recurso. En otros sistemas queremos crear biomasa agrícola para utilizarlo para energía renovable. Aquí tenemos esa biomasa libre. Y si echamos esa biomasa misma al vertedero, por allá produce metano y contamina el ambiente. Eso creo que es muy interesante. La biomasa tiene el potencial de la emulsión de CO2 bastante grande. El contenido de agua es difícil o no es bueno para el vertedero si ese porcentaje es muy alto, pero es también un poco difícil para plantas de incineración. Hablamos de planta de incineración. Las plantas necesitan un valor calorífico bastante alto para poder funcionar si quitamos todos los plásticos y todo eso de los residuos el resto se arde no tan bueno y en algunos países o en algunas zonas no es posible de tener un buen buenos sistemas de incineración. entonces los deberes que tenemos para hacer un pretratamiento es por ejemplo punto uno es para mejorar la materia en el sentido de verterlo o separamos algunos productos como la fracción ligera plástico metal y muchos más pero el metal separar el metal en así perdón separar el metal no es muy eficiente porque el metal viene muchas veces está sucio es es bastante difícil separando este metal todo eso es interesante si el precio de petróleo es muy alto entonces tenemos ahora en el mercado un gran cambio de interés para reciclar por ejemplo plástico depende del precio de petróleo que era en su día a 143 dólares por barril máximo y el mínimo más o menos 30 ahora estamos en 54 si el precio del petróleo es bajo el reciclaje de plástico es menos interesante eso es clarísimo entonces si queremos separar plástico las claves el aramiento para hacerlo debe que venir más o menos del estado que nos obliga a separar este plástico si el mercado mismo no le da la eficiencia económica si vemos arriba los residuos como vienen de esos residuos podemos reciclar casi todo empezando con el agua a la izquierda eso hemos visto en varias plantas que quitan el agua de los residuos sólidos o limpia por ultra filtración o ultra osmosis y esta agua se puede utilizar para procesos técnicos por ejemplo luego hay otros componentes de interés como la materia seca refuse derived fuel RDF eso es una materia si bastante interesante para la industria tenemos muchas plantas en la industria ahora que utiliza este como combustibles y algo para la isla aquí podría ser producir una calidad como esa para luego transportarla a otro lugar donde está aprovechado como combustible en este caso es un Token Stabilat un Dry Stabilat que tiene una humedad de máximo 15% y así se puede embalar y utilizar en otro lugar se puede separar plástico se puede preparar bastante fácil más que 10 calidades distintas de plástico de los residuos pero hay que decir que lo más seco los residuos están lo más fácil es la separación de plástico entonces la sequía puede venir de la manera de coger los residuos tenemos sistemas por ejemplo en Alemania de un cubo de basura seco y otro cubo de basura húmedo entonces del cubo de basura seco se puede separar más fácil técnicamente en bastante buena calidad y buena pureza pero una vez que el plástico estaba en el cubo de basura coge un poco el olor del resto de los residuos entonces si estamos haciendo plástico de plástico sino tampoco al olor del producto donde estaba antes si había pescado dentro el producto huele a pescado eso es claro metales se pueden separar metales magnéticos y no magnéticos muy pocos muy pocas plantas de pretratamiento están separando los no magnéticos pero es posible y estaba hecho en una escala muy eficiente y en grande escala podemos separar de los residuos que existen cristales vidrio en color blanco marrón verde como queremos en una pureza como queremos de 99% eso todo eso es posible es posible si lo queremos el factor siempre es es quien quiere pagar todo eso podemos reciclar lo hemos visto en grande escala las piedras las piedras se puede separar las puede lavar y los puede se puede utilizar las piedras para 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 la construcción de algo y se puede reciclar el agua para como he dicho antes el agua para procesos industriales el tratamiento previo al vetido de todos los residuos no recogidos selectivamente necesita soluciones individuales entonces no puedo hacer en una isla pequeña lo mismo como en una ciudad grande entonces no puedo decir eso es la solución de su problema todo eso depende las tecnologías existen existen las tecnologías en como queremos con infrarrojo y mucho más para hacerlo los ordenadores de hoy son más eficientes que los ordenadores de hace 15 años entonces técnicamente no es un problema el tema es a dónde va y aquí la materia seca el ADF el combustible va normalmente en plantas RDF power plants en plantas especiales que sólo tienen este producto lo utilizan para procesos técnicos 10% va en la co-combustión en plantas de carbón algunos van plantas de cemento y más si hablamos de otras calidades lo más que está reciclado es el metal magnético pero el metal magnético tiene un precio bastante malo porque la calidad es muy pobre es más eficiente de recoger o separar este metal de la ceniza de procesos de incineración más eficiente y más barato las soluciones como he dicho antes necesitan un diseño individual no soluciones en general no pueden estar recomendado hay que ver cómo está la situación en el lugar ahora mismo tenemos en Alemania 44 plantas que está tratando 5,2 millones toneladas pero si el proceso de incineración cuesta en algunas partes de Alemania 50 euros y el pretratamiento cuesta más el futuro del pretratamiento es muy incierto y por eso no se puede decir si este tiene mucha importancia en el futuro los exilios tienen van siempre al lugar que es más barato es muy volatile entonces no sabemos qué va a pasar depende mucho de la política que marco da para las posibilidades entonces el futuro que va a ser en Canarias yo he visto ahora que el futuro en Canarias va hacia cero vertedero y hacia cero vertedero me parece un buen camino eso es que tenemos que cumplir en el futuro muchas gracias 18 minutos gracias gracias gracias